En vivo a través de la pantalla de Fox Sports es lunes y arrancamos con toda la expectativa que nos genera una semana que abre instancias decisivas de la Eurocopa y de la Copa América. Es un gran momento, se va cerrando la llave, se van cruzando los mejores. ¿Los mejores? Se me traba ahí la idea, se me traba. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Acaso la Eurocopa y la Copa América están dando todo lo que supusimos en los momentos previos a este torneo, tanto uno como el otro? ¿De las selecciones más calificadas del mundo? Hay un cimbronazo mucho más fuerte en la Eurocopa porque estamos hablando de más equipos, de más países, de más recursos, de otro escenario, de Alemania. Y combinamos que hasta ahora nos cuesta encontrar el partido de referencia, la selección de referencia, más allá de algunos pasajes interesantes, como los que ha dejado, por ejemplo, España en su incursión por la primera fase, la fase de grupos, y ante un débil Georgia el último fin de semana con goleada por 4-1. Bueno, tal vez un intenso Austria-Países Bajos, tal vez algún otro partido intenso que incluso necesitó el alargue de los penales. Acá me quiero detener porque Portugal tuvo que trabajar los dos tiempos, más el alargue, más los penales, con Cristiano Ronaldo a la cancha para sobrevivir frente a Eslovenia. Y un poquito más adelante, Francia clasificó con lo justo, como consecuencia de un fenómeno que ya hemos tocado aquí en la zona central y está relacionado con los goles en contra. Bertogen desvía un remate de la selección francesa y termina batiendo a su propia valla. Y ya van nueve goles en contra, es la gran estrella del fútbol de Europa. Ahora digo, ¿tanto recurso para que esta Eurocopa sea recordada por los goles en contra? Parece injusto, pero por ahora no porque el equipo de referencia no apareció, no es la Eurocopa de tal y cual. Todavía no, es cierto. Ahora se viene un partido, por ejemplo, como España-Alemania, que uno pretende que ese sea el partido de referencia, dos escuelas, dos maneras de entender al fútbol, campeones del mundo los dos. Además, Alemania es dueño de casa. ¿Por qué no Francia-Portugal? Hasta ahora hay partidos que tienen más marketing que en realidad, porque uno dice Francia-Portugal, se remonta a semifinales del Mundial de 2006 y por supuesto que tiene un marketing interesante, pero a juzgar por como vinieron los dos demostrando lo que pueden hacer en la cancha, hay muchas dudas de que esto pueda ser realmente un partido interesante. Sí, intenso, porque cuando uno tiene el reloj jugando en contra, a riesgo de empatar e ir a largue y a largue y penales, eso le da una intensidad, le da un morbo. Pero tal vez sea solamente eso. Hace un ratito se terminó la generación de oro de Bélgica. ¿Quién no hubiese puesto en un pro de simbólico, en una apuesta, a Bélgica como uno de los grandes candidatos? Y resulta que se va casi sin pena ni gloria. Lo mejor que hizo esta generación de Bruin, Lukaku, por citar a uno de sus máximos soldados, es llegar al tercer puesto en Rusia 2018 en 10 años. Y es realmente poco para lo que significan los jugadores belgas repartidos por los mejores clubes de Europa. Por ejemplo, de Bruin en el Manchester City. De Bruin dijo algo que alguna vez incluso tocamos acá y adelantamos acá y está relacionado con el cansancio. Hoy terminó el partido y dijo, no doy más. Y no era que no dio más porque jugó contra Francia mal o bien y quedó eliminado Bélgica. Más allá de las cuestiones emocionales. Más allá de que se peleó con la tribuna de Bélgica en el partido de los octavos de final. Sino porque no da más, porque tiene una sobrecarga de partidos que nos invita a pensar si esa sobrecarga de partidos para esta Eurocopa nos dio un de Bruin al 50%. Porque no es el que vimos en sus mejores momentos del Manchester City y mucho menos en sus mejores momentos de la selección de Bélgica. Y esto seguramente hay que replantearlo. Y esto nos hace un cuello de botella que la Eurocopa y la Copa América, su marketing más notable, esté radicado exclusivamente en dos figuras que ya tienen arriba de 35 años. Con todo lo que lo queremos a Messi. Pero siempre hablamos de los tiempos biológicos. Festejamos 37 años la semana pasada. Y es el principal punto de referencia de la Copa América. Como Cristiano Ronaldo hace un rato lo era de la Eurocopa. Errando un penal, convirtiendo otro y clasificando a Portugal para las instancias finales del torneo. Y después un abismo. Porque tenemos que ir a buscar en chicos de 16 años las verdaderas promesas, los verdaderos estímulos para ver un partido de Eurocopa que de luces tiene realmente poco. En el caso de la Copa América se da algo muy curioso. La solidez argentina saca diferencias por sobre todas las cosas. Ahora, nadie tiene la convicción de que Argentina esté jugando como a todos efectivamente nos guste. Todavía hay un trecho. Es cierto que tuvimos por delante equipos en maduración, en expansión, con administraciones recientes. El caso de Chile, el caso de Perú. Canadá que está tratando de mostrarse el mundo de otra manera. Pero además Argentina quedó de un lado y los otros candidatos quedaron del otro. En un desacierto en la distribución de los mejores equipos del continente que hace que Argentina tenga un pasar casi sin despeinarse y que por el otro lado se tenga que matar. Uruguay, Colombia y Brasil. Argentina le viene Ecuador o le viene Venezuela. O sea, ahora le viene Ecuador y después en una instancia superior podría llegar a estar Venezuela. Que con todo el respeto que merece Venezuela, porque está haciendo un gran trabajo Batista. Pero sabemos que equipo contra equipo, a la larga suponemos que la maduración argentina allí podría eventualmente sacar una diferencia. Y el primer partido real de Argentina sería en la final. Algo pasó incluso en la distribución de fuerzas que habría que revisar para entender por qué se devalúa tanto la Copa América como la Eurocopa. Y lo único que quedan son algunos chispazos de color. Que si Bielsa habla más o menos, que si Bielsa juega más ofensivamente o menos. Porque convengamos que la selección Uruguay, que todos miramos con devoción, tampoco jugó todavía con equipos calificados. Recién hoy con Estados Unidos, en apuros, podría llegar a ser el rival que en algún momento exija a la Celeste, como todos estamos esperando, para ver qué tipo de equipo tenemos ahí. Y resulta ser que Panamá y Costa Rica se llevan más o menos los aplausos por haber sacado más o menos un resultado deportivo aceptable para su historia. ¿Quién le va a quitar el mérito de empatar 0 a 0 a Costa Rica con Brasil, por ejemplo? Un Brasil que después resucitó y terminó enterrando a un Paraguay que está tal vez en uno de sus peores procesos, como también pasa con México. Que a pesar de todos los recursos, hoy todos están prácticamente golpeando al borde del knockout a todo el plantel, al técnico, porque México pasa sin pena ni gloria a la Copa América. Nos queda la sensación todavía que ni uno ni otro torneo terminó de madurar, es cierto. Ahora vienen dos instancias, que son las definitorias, que son en definitiva los partidos que más terminan de traer y los que terminan sellando la importancia de los torneos y en qué lugar de la historia quedan. Pero ya jugaron mucho, ¿no? Ya jugaron demasiado. Y tuvimos a Italia, que se fue por la puerta de atrás, y tenemos a Países Bajos, que está penando. Y tuvimos a Inglaterra, que con una genial idea, Bellingham le permitió el último fin de semana seguir con vida en el torneo. Estuvo a punto de quedar eliminado. Y en esto de buscar las notas de color y los efectos de marketing, es muy poco lo que tenemos de fútbol. Salvo lo que pasó hace un ratito. Claro, es un jugador vestido de futbolista, pero que lloró. Y vaya que lloró. Cristiano Ronaldo. Recién cuando casi es lo ven y lo deja afuera. Miren esto.